A partir de este miércoles, nuevamente será obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados para contribuir a disminuir contagios de COVID-19 en Tabasco. Y es que este día, el gobierno de Tabasco publicó un decreto por el que se emiten medidas de protección a la salud, a fin de atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Las medidas son establecidas ante el inminente crecimiento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, que ha generado que los módulos de detección se vean nuevamente concurridos. El decreto señala que se debe utilizar el uso del cubrebocas en espacios abiertos con aglomeraciones de 300 personas o más y en el transporte público. Además, recomienda que los establecimientos comerciales redoblen sus medidas de seguridad, como las de usar gel y desinfectante, evitar las aglomeraciones, utilizar el estornudo de etiqueta e instalar dispensadores de soluciones a base de alcohol gel al 70% en las entradas y salidas de espacios públicos cerrados. Se deben desinfectar las superficies durante las horas laborales, así como en los equipos que se utilizan en sus áreas. Además, recomiendan a la población mantener las medidas sanitarias de manera personal y evitar asistir a lugares de concentración ciudadana. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.